La Central Deportiva Tengo respeto a la persona de él Y al jugador Les comenté que en este momento Nosotros estamos partiendo hacia Uruguay Para tratar de seguir nuestra programación De cara al torneo 2023 De lo cual Quisiera yo que se regularice La situación de él Tanto como para un lado como para otro Porque ese fin Es lo que pude dar Sigue la comisión directiva tratando con él Y nosotros seguimos nuestros caminos a Uruguay Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes Agustín Baroni para la Central Deportiva Y Cadena 3 Santa Fe La pregunta es más allá de la parte contractual Y lo que están negociando los dirigentes con Rodríguez En el seno del cuerpo técnico Y en lo personal ¿Es un jugador a tener en cuenta En caso de solucionarse el Pulga Rodríguez? En este momento no está en mi cabeza Porque no presentase Como se presentaron sus otros compañeros En su momento manifestó que no quería Seguir en el club Entonces nadie me comunicó otra cosa Nosotros seguimos nuestro camino Nuestro armado de equipo Hay nombres en la mesa de nosotros En nuestro trabajo Que están por coquetar En el puesto de él Y no puedo ir para atrás Lamentablemente son comunicaciones todavía Por mala comunicación O por poca comunicación Lamentablemente yo tengo que seguir Marcelo, ¿qué tal? Santiago Peristotti para L19 Bueno, muy tarde Más que nada la situación de los esfuerzos Principalmente la de Sartén Ibáñez Y pudo llegar a Santa Fe Llegando a la voz La voz rápida del grupo Sí Llegó a Santa Fe La voz rápida Llegó a su tiempo Llegó a Santa Fe Está José Míriz Están quitando Su firma En estas horas Hay cuatro corporaciones También gestionadas Para poner De cerrar Y unirse a lo que es El andamiaje Y el funcionamiento En Uruguay Y bueno Sabemos que Competimos Con países internacionales Complecados fuertes Sabemos la situación del club Y bueno Tenemos que trabajar Muchísimas horas Todos juntos Para poder Incorporar los poderes Que creo Y a mi entender Tiene que llegar al club Marcelo ¿Qué balance haces De esta instancia De la presemporada Con el equipo Ya pensando En lo que va a ser La gira por Uruguay Y sumar minutos De competencia Respecto a lo que fueran Las condiciones En las que te tocó asumir Porque el contexto cambia Heredaste un plantel En su momento Para afrontar Las últimas seis fechas De un certamen Hoy Tenés la posibilidad De diagramar Una pretemporada De conformar un plantel De trazar Algunos objetivos También ¿Cuál es el balance Que haces Si esta versión 20-23 De Colombia Nunca Desde el momento Que llegué Y hasta ahora Sé la responsabilidad Que tengo Eh Estamos en el plan De trabajo Y no hago un balaje Seguimos Preparándonos Para jugar el 29 Porque salió la fecha Hoy Contra Anus Seguimos trabajando Con el 90% Del plantel Y Creemos que Vamos en buen camino Todavía No estamos completos Queremos tratar De incorporar Para presentarnos En Uruguay Con lo mejor Que negamos Nos va a ser Mucho Los minutos De juego Que tenemos Aparte Yo quería explicarle La programación De Colón Sé que no hablé En los medios Durante este tiempo Porque bueno Había el Mundial Este Hay mucha explicación Y bueno Este momento Será para decir Justamente Que estamos contentos Con lo que estamos Hablando Estoy contento Con la disposición Que han tenido Muchachos Estamos luchando Conjuntamente Brazos Y codo a codo Con la directiva Para tener Las incorporaciones Que queremos Para tener Un plantel fuerte Este Y Esperamos Luego 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 Bueno Buenas tardes Voy a empezar Para que se vea La gente De este Por favor A mí también A mí también Si nos diga A los dos futbolistas Que prácticamente Se han arreglado Su corporación Como es Pablo Lerick Aquí con usted Y pega Concediendo De muy buenos A su ser Y al igual Que Con hijo de Ince En Paraguay ¿Qué es lo que Se puede apuntar Cada uno de ellos A la parte Concedido Del gobierno José Benítez Benítez Está acá A horas De firmar La corporación Hace su presentación El Conejo Benítez Es un juevespediente Es un media punta Aversivo Lo sufrimos En el partido Que como Complacense Me gusta mucho La actitud Que tiene Aporta Aporta Aprofundidad En su momento El año pasado Los seis partidos Aporta Eso es un poco Lo que hoy Se podría firmar En el tiempo Seguimos trabajando Por dos o tres Y corporaciones Más Sí José Está acá José Está ahora De firmar El contrato Se han reunido Con nosotros Faltan cosas Solamente de firmas Es una pieza muy importante Su favor Que ha estado Casi cinco años En el club Se merecía esta oportunidad Lo felicité No había mucho Porque en su contrato Tenía una casa En la gatillo Donde lo permitía A él En la franja Que Colón La equiparada O lo dejara ir En este caso Tenemos una actitud Importante Muy merecida Para él Se va a tener Con suerte Y nosotros Seguimos con Un plan De tratar De incorporar Para suplirlo O mejorarlo Lo que nos falta Son los nombres Que están Trabajando Los enviados Juntamente Con el cuerpo técnico Y lo que voy a buscar En Montevideo Y quizás A Brasil Que es rico De competencia Darle rodaje El equipo Terminar Lo que trabajamos En funcionamiento Colectivo Y incorporando Los jugadores Que están llegando Darle un poco Más de De fútbol O rodaje Como quieras llamarle Para poder llegar En mejor forma Al campeonato Marce de Senel Es definida La nómina De viajeros Que van a partir El día de mañana Y hay algo Por resolver En el transcurso De las próximas horas Y por una situación Justo a mi particular Que quiero consultar La impresión Cucha Como hombre De fútbol Y como cabeza De un grupo De trabajo De este chico Que es Mautito Ojeda Bueno La vista Capaz Que tiene parte Con la Con la editora De prensa Porque La comunicamos Hoy la vista Y quizás De este momento Se la vamos a dar A ustedes Y la vamos a conocer Mautito Ojeda Pero me siento Pero me siento Que conozco Que conozco Pero sí Hoy es Tenemos el día El día 8 Contra Tenemos propuesta De Uruguay Para continuar Una semana Más La intención De nosotros De cuerpo técnico Llegar una semana Antes del campeonato Para la última semana Libre Y hacer una semana Recompetitiva No lo confirme Todavía Porque justamente Quiero llegar Organizarme Estamos con la cabeza Pensando En las corporaciones Por eso No lo sé Pero Podemos agregar Una semana más Y hasta ahí Después de la fe Marcelo ¿Qué clase de equipo Vamos a ver En el próximo campeonato En el próximo torneo? ¿Un color mucho más Preguntivo Mucho más dinámico Del que vimos En el torneo pasado? Lo queremos ser Un equipo duro Sí, un equipo duro Un equipo que sirvamos Para plantarnos En cualquier escenario Que nos toque jugar Con prácticamente La misma figura Que formamos El año pasado Y ser agresivo La deberá atacar Y compacto La deberá atacar Estamos trabajando Para juntamente Mostrarlos a los amistosos La idea Que se va a desarrollar Marcelo Al respecto De recién La que mencionamos Paolo Boll Es una figura Importante En el equipo ¿Por qué considera Que es importante Mantener a Boll El centro de educación Para que conmigo La independencia Y generar Lo mismo que dijiste vos Por la importancia Por la experiencia Que tiene en los años Las indicaciones que da Y una cosa que quiero comentar Estoy contento en este periodo Lo que pasa también Porque Si todos los jugadores Que he llamado O intentado traer Todos tienen una gran Predisposición para volver Me sorprendió Que Colón Esté muy bien Que llegan los jugadores argentinos Queremos seguir Por ese mismo camino Porque creo que La mayoría de los jugadores De un equipo Y Colón Han pedido Para empezar a Colón ¿Qué importante La importancia La tienen Desde ya Porque están en primera misión Los que están en primera misión Son dos importantes Lo que sí Lo que transmito Que tienen que trabajar Para buscar su lugar El primer objetivo De ellos Estar entre los 30 Después de entre los 23 Y después de entre los 11 Yo lo cuento con muchos Una vez que llegan en primera misión No se tratan como pide Sino como poder profesional Esa es la misión Que le doy Ellos van a ir ya Por su lugar Y a mí no me interesa Ganar En ese rendimiento Y eso lo será Perfectamente Marte ¿Puede sorprender El dolor Dentro de ese mercado De cuál es por el último ¿Puede? Gracias Estamos trabajando Con José Muñati En la cabeza Y su director Para potenciar Y jerarquizar El plante Sorpresa no Porque los nombres No lo estamos bajando Quizás podemos llegar A alcanzarlos o no Acordate que es una competencia Muy dura El mercado de pase Y como tienes un rato Luchamos contra países Con mucho más poder adquisitivo Y eso a veces complica mucho En la organización Pero Estamos confiados Confiamos en José Confiamos en todos los directivos Plenamente Y como dije siempre Es un por lo solo Y el primero El último Todos Vamos a buscar Lo mejor para Colombia No lo puedo tener en cuenta Cuando yo lo ya planifique Yo lo que quiero Como jugador De experiencia Como persona Como gente de bien Que se reserva la situación No es bueno Tener un jugador de conflicto Dentro de la institución Y menos dentro del plantel De la institución Queremos lo sobre la situación Pero Si yo Un día antes de viajar No detuve la programación No se me Nadie se comunicó conmigo Para contar conmigo No contar conmigo Se le dice personalmente a él Es un tema Les respeto Es primero que se da por solo Y respeto Allá me planteé Que se me dirigió Es que está hoy El servicio De la publicación Empezó hace más de un mes Y ya tenemos compromiso Importante Con el ministro O no Pero presentándonos A tres días acá Lo que sí quiere Que quede claro Con todos ustedes Es que necesito Que sobre la situación De él personal Porque todos son padres Todos son abuelos Todos tienen familia Que se arreglen De la mejor manera posible ¿Alguna pregunta Para la verdad En la pregunta ¿Sobre el tema De la salud delgado Que sabe Que bueno Justamente Hay un fuerte Un derecho Central Que sabe ¿Cuál es el tipo de él Y si tiene La situación De la atención Sabemos más que yo Sabemos más que yo Porque Realmente es un Boca a boca Que sale Que hay interés Oficialmente No se puede Hasta llegar A su jugador Que tiene Contra por el club Y bueno El club Decide De acuerdo A las pretensiones Que Consigue el club Oficialmente Todavía no hay nada La central deportiva La central deportiva A la central deportiva Si te puede